No, 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 afortunadamente la ocupación, la verdad es que ya la actividad del hospital siempre es importante, tenemos una demanda de atención que es importante, las áreas sin embargo en estos días ha bajado porque la cirugía programada, la que no es de emergencia, no tenemos cirugía programada, lo que es viernes, sábado y domingo de Semana Santa, de estos días santos no tenemos cirugía programada, entonces estamos atendiendo lo que es el área de cirugía, nada más lo que son las emergencias, estamos a un 90% de ocupación, urgencias no ha tenido demanda de atención importante, excepto algunos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, pero por accidentes no tenemos, afortunadamente no se ha presentado, normalmente es el comportamiento del servicio de urgencias en estos días que es como muy tranquilo, a partir del domingo, lunes y la próxima semana, que es semana de Pascua, que todavía hay vacaciones y hay algo de actividad importante en carreteras, es cuando se llegan a presentar un poco más los accidentes automovilísticos, personas accidentadas.